Nuestro Dios vamos a entonar esas alabanzas, esperemos que sea para el agrado de nuestro Dios, pero también para el agrado de cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias a ti. Gracias. Gracias. Una ruera de tu boca. Tengo que¡jorobar! Todavía me duele. Esto es Chacroso. ¡Gracias! 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 ¿Te duele? Más o menos. No se prelleje. ¡Gracias! 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 Y Dios no nos trajo hasta aquí para volver al mar, y nos trajo aquí a gocear en la tierra de los Dios. Y Dios no nos trajo hasta aquí para volver al mar, y nos trajo aquí a gocear en la tierra de los Dios. Aún te vivas, te encuentras en la tierra de los Dios, y nos trajo aquí a gocear en la tierra de los Dios. Y Dios no nos trajo hasta aquí para volver al mar, y nos trajo aquí a gocear en la tierra de los Dios. Y Dios no nos trajo hasta aquí para volver al mar, y nos trajo aquí a gocear en la tierra de los Dios. No te vivas, te encuentras en la tierra, y nos trajo aquí a gocear en la tierra de los Dios. Y Dios no nos trajo aquí a gocear en la tierra de los Dios. Y Dios no nos trajo aquí a gocear en la tierra de los Dios. Y Dios no nos trajo aquí a gocear en la tierra de los Dios. Gracias.